¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? En esta rueda de prensa los días lunes, a los trabajadores de nuestro país, al pueblo venezolano, que se mantiene en constante batalla frente a las agresiones que se desarrollan por parte del imperialismo norteamericano en contra de nuestro pueblo. Agresiones de carácter multifacético que se articulan en todo un plan a lo largo de estos años, cuya resistencia por parte de nuestro pueblo, por parte de las organizaciones populares revolucionarias, en las que se encuentra el Partido Comunista de Venezuela en nuestro partido, mantenemos una férrea resistencia y la convicción de una victoria frente a estas agresiones. Y este año, por supuesto, 2020, que promete ser muy dinámico en el ámbito político, económico y social, el Partido Comunista de Venezuela seguirá impulsando todas sus fuerzas en la línea política de nuestro partido en función de avanzar en lo que nos hemos planteado, en la más amplia alianza antiimperialista para derrotar a la ley municipal de nuestro pueblo y, por supuesto, en avanzar y aunar más fuerza por la máxima unidad, obreros, campesinos, comuneras y populares. Por la misma que el Partido Comunista de Venezuela usará con mucha fuerza a través de todo nuestro gobierno a nivel nacional y por supuesto internacional. Gracias.